Yo me paso el día sola, solita, enterito, soñando que aparezca pronto mi caballito Caballo desobediente, que solo quiere montar su yego y trae la yuca caliente Pa' comenzar el beso Encerran la habitación, mirando televisión, comiendo pa' colección, haciendo por un pompón Encerran la habitación, mirando televisión, comiendo pa' colección, haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Ah, 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 ah Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Ah, 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 ah Siempre armamos el puente con estilo bikini Para nosotros todos los días acá en domingo Soy una mujer hermosa, con un arma fabulosa Tengo el caballo de Troya y se manda tremenda joya Tengo el caballo de Troya y se manda tremenda joya Tremenda joya, tremenda joya Se manda tremenda joya, tremenda joya Encerra la habitación, mirando televisión Comiendo pa' colección, haciendo por un pompón Encerra la habitación, mirando televisión Comiendo pa' colección, haciendo por un pompón 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 ¡Uh, uh, 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 uh! Yo todo lo que quiero Conmigo se acaba el dinero Yo todo lo que quiero Conmigo se acabó el dinero Yo hago todo lo que quiero Conmigo se acabó el dinero Yo hago todo lo que quiero Conmigo se acabó el dinero Tengo el caballo de Troy Tengo el caballo de Troy Se anda tremendo la roya Se anda tremendo la roya Tengo el caballo de Troy Tengo el caballo de Troy Se anda tremendo la roya Se anda tremendo la roya Migo a partir Nos amamos hasta quedar los doce quesitos Después caemos muertos y dos mismos apretaditos Que la noche sea eterna Que no llegue la mañana Así te tendré mis sueños y nunca caigas Encerrar la habitación Mirando televisión Comiendo pa' colección Haciendo por un pompón Encerrar la habitación Mirando televisión Comiendo pa' colección Haciendo por un pompón 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 ¡Ah!, y traen la yuca caliente pa' comenzar el fiestó Haciendo parapong Haciendo parapong Plus, haciendo, haciendo, haciendo para un pompón Encerrar la habitación Encerrar la habitación Encerrar la habitación Haciendo, haciendo, haciendo para un pompón Encerrar la habitación Encerrar la habitación Encerrar la habitación Haciendo, haciendo, haciendo para el pom pom Soy una mujer hermosa, fabulosa Soy una mujer hermosa, fabulosa Fabulosa, fabulosa Fabul, 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 fabulosa Yo me paso el día sola, solita, enterito Soñando que aparezca pronto mi caballito Caballo desobediente, que solo quiere montar su jewe Solo quiere montar su jewe Hoy bringe la yuca caliente Hoy trae la yuca caliente Pa comenzar el fiesto Hoy trae la yuca caliente Un beso ¡Ay papi! Hoy trae la yuca caliente Ven trae la yuca caliente ¡Ah! ¡Ay! ¡Lleve la *** caliente! ¡Ah! He cerrado la habitación Mirando televisión Comiendo pa' colegio Haciendo por un pompón Cerrado la habitación Mirando televisión Comiendo pa' colegio Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Un, 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 un Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Ah, 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 ah Encerrar la habitación Mirando en televisión Comiendo pa' colección Haciendo por un pompón Encerrar la habitación Mirando en televisión Comiendo pa' colección Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón Haciendo por un pompón ¡Suscríbete al canal!